Bueno, pues continuamos, aquí tenemos, vamos a tomar esta dirección, por aquí tenemos subidas de nivel sin parar, pues como 4, así tenemos, continuamos, que el camino es largo, entonces vamos a seleccionar este, vamos a pillar al gordito este monstruo y a ver que pasa, aquí sacrificamos al esqueleto este que tenemos de nivel 1 y a ver que nos dan. Ese, este no está mal, este no está mal, anda, para la novia de Eratus también está muy bien, pues pinta bastante bien, vamos, vamos a ver la novia de Eratus, si podemos ponerle ese amuleto, si tiene libre, ah no, ya tiene uno, vale, pero se lo voy a poner un segundo, un poco de paciencia porque se lo voy a, no, aquí está, se lo voy a poner a la novia de Eratus, Antes que se me olvide, porque no se me olvida y le ponemos su, el 50% de críticos, que esto es una pasada. Vale, volvemos a poner donde estaba, que era aquí, que era subiendo de nivel y aquí están estos recuperando. Bueno, eh, que más teníamos ahí, el siguiente combate es este, bueno, eh, vale, pues tenemos, eh, miramos las reliquias, eh, cual hemos recibido, era esta, sí. Todos los enemigos tienen 15 puntos adicionales, eh, nos la jugamos, pero tenemos 6 partes corrientes adicionales, eh, no lo sé, vamos a jugar, nos la va, venga. Ellos tienen 15 más, pero si logramos la victoria, vamos a conseguir 6 partes más que no está nada mal. Vale, pues ya podemos ir a por el siguiente combate y después sería subida de nivel. Eh, vamos allá, vamos, va a ser difícil porque le hemos dado 15 puntos a cada uno de vigor, pero bueno, tendría que ir bien porque somos, es el equipo de gala y debería ir bien sí o sí. Eh, eh, la, ja, te. Vale, el siguiente es el hombre lobo, tal, 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 vale, ok. Eh, eh, uy, que no tenemos maná. Ay, que fallo. Eh, sin maná no vamos a ningún lado, tiene que haber pillado maná, pero bueno. Eh, vale, pues hacemos daño mágico a este y así, por lo menos está un poquito más, más tocado, no tiene nada. Pues nos cargamos este porque este pega mucho y pega dos veces. No solo mucho, que pega dos veces, estos son los que pegan dos veces todo el rato. Esto como la, como en la película esa de los gemelos. No, decían eso sí, que, eh, pegan dos veces o algo así. Eh, hay alguno aquí que tenga... Este sería para comer, para comerlo. Eh, este sería para quitarle todos los bloqueos, pero creo que es demasiado pronto. Para ir quitándole bloqueos. Eh, este tiene armadura, tampoco tiene armadura. Y este pega mucho. Pero vamos a ir quitando uno ya. Quitamos este y ha recuperado vida. Eh, menos mal que tiene un bloqueo. Vale, vamos a ir poniendo aquí bloqueos. Pero es que esto lo quitan... Quitan los bloqueos muy rápido. Bueno, pues yo creo que podríamos ir... Ah, no. Eh... Eh... Vamos a potenciarlo, ¿verdad? Hay que potenciar. Hay que potenciar, sí o sí. No es mucho, pero vale la pena. Relájate. Relájate. Eh... Vamos a quitarle... Quita. Vamos a... A usar esto. El aullido. Y vamos a acabar... Casi con él, ¿verdad? Y ya la necrófaga se lo podrá comer. Menos mal que ha ido a por este y no a por la necrófaga. Y este que no... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vamos a protegerla. Que esto se complica. A ver qué te hacen aquí. Fortaleza. Y te lo comes. Pues... Ha ido bien la jugada. Lo comes bien comido. Pero... No ha recuperado algo. Vale, ya está fortalecido. Ya está fortalecida la novia de Iratus. Que no, que por cierto no tiene protección. Pero bueno, vamos a pegarle a este. Vaya, hombre. Si hubiese un crítico, se lo habría... Ah, vale. Nos recuperamos, sí, ¿verdad? Vamos a recuperar de... Vamos a recuperar de... Toda la vida con lo que ha comido antes. Y ahora, pues ya será cuestión de empezar a ir pegando a este bar. Vaya, pues no ha pegado todo lo que pensaba que iba a pegar. Vale, entonces te va a pegar varias veces. Una, dos. Y tres y cuatro. Ahí está. Y yo creo que la siguiente vez... Y este pesado con las moneditas. Tate quieto. Que no me dispare ahora. Menos mal. Vamos a protegerle. Que no me dispare ahora nadie. ¿Qué hace? ¿Se quedan fuego artificiales o qué? ¿Qué hacemos aquí? No. Vamos a disparar a este. No, porque no quiero No sé si gastar ahora No, no, porque esta va Bueno, esta va a comer Y después con las garras, no sé si quitarle todo Bueno, venga, vamos a gastarlo, va No, no gastamos porque Después la novia se tiene que comer Digo, la novia, la necórfaga Se tiene que comer al pollo este Vale, ahora tú vas a atacar No, tú vas a aprovechar No, que entonces después no se lo come ¿Cuándo le toca? No Tengo un problema Tengo un problema No hay armadura ninguna, nadie tiene armadura Este, este tiene armadura, pero es tontería Y si ponemos trampa Ah, no, este tiene coste Y este no ataca a nadie Pues vale, vamos a ir quitando el escudo A este va Vamos a ir quitando el escudo a este Y Y seguimos Vale, ahora ha ido bien Este tiene miedo No, no, relájate Ah, bueno, no, que este tiene No es de magia Vale, y ahora te lo comes Ahora sí, la jugada ha salido bien Porque tenemos que ¿Cuánto gasta? 45 Pues a lo mejor podía ¿Cómo? Ah, que no he seleccionado Objetivo no válido Ah, porque no tiene Pues estará Pues estará por nada 25% Pues yo creo que tiene que estar ahí Ahí Ah, no, verdad 48, 190 No, por los pelos Que rabia Ah, tiene que haber hecho daño Bueno, pues está ahí Estate quieto No A ver quién le ponemos Aquí, aquí Sí, sí La siguiente sí La siguiente caerá Ahora tú vas a disparar Ah 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 Ahí este va Venga, vale Ahí está bien Y este Bueno, le ha quitado la protección Y Y Y Y ahora estamos en lo mismo ¿Esto cuánto gasta? 75 Y no me dejará No, no me dejará Suficiente para que se lo coma Entonces Pues nada Vamos a seguir pegándole a este Vaya Ha fallado primero Ahora sí, ahora sí que se lo come Ahora sí que me vas a dejar comer Vale Perfecto Y ha recuperado un poco de vida No La ha marcado Sí Tú muy chulo Marcando Pero Te vas a enterar tú lo que Como la ha marcado Pues vamos a protegerlo Me está dando tos Quizá tanto hablar Vale Pues Yo creo que No Vamos a Vamos a pegar a este Va De momento no vamos a No vamos a gastar la ira Ahora sí que podríamos darle Uno aquí Vale Vale Perfecto No se había ni que hablar Y ahora ya Este sí se lo come Y vaya banquete Que se va pegando Y ahora Como Aquí ponemos escudo Pues la necrófaga Así Así de magia Porque entre unas cosas y otras Ahora ya Se acabó Y vamos a ganar Ya seis partes Totalmente Vaya no Vaya Este No pensaba yo que Que le iba a pegar a esa Entonces Vamos a recuperar Vida de De la novia de Eratus A tope Ok Y no te lo puedes comer ¿Verdad? No No te lo puedes comer A lástima Eh Bueno pues vas a recuperar Por lo menos vas a recuperar Un Uno Uno de los que De los que te has Ah no Vamos a darle con este Vale Y ahora No No va a dar tiempo A dar toda la vuelta Y que Y que este no quite vida a alguien O sea que No lo cargamos ya Se acabó Estamos 100% de vida Eh Perfecto Estarán las seis partes de más Sí Porque me han puesto Un Un Cerebro de 12 Eso significa De que vamos a pillar a otro Otro monstruo más Y 419 Madre mía 21 de experiencia Vamos Vamos lanzados Vamos lanzados Esto va bien Esto va bien Me está gustando Eh Vale esto ya no recupera a todos Vamos rápidamente a A ver aquí que Esto ha recuperado Eh Lo ponemos aquí en su sitio Original Eh Aquí ponemos a recuperar A este Y Y a la A otra novia de Eratus No La otra novia de Eratus Va No Va a hacer otra cosa La otra novia de Eratus Va a hacer otra cosa Eh ¿Esto dónde estoy? Este está recuperando Vale Y este está aquí Eh Entonces aquí pongo No Pero antes de nada Un segundo Vamos a hacer ya Lo de El nivel Y como Eratus tiene Un nivelón Que demasiado O sea Está en 21 Y estos todavía están un poco bajos Eh Vamos a Elegir a los más potentes A ver un segundo Que me estoy haciendo un lío Aquí tenemos 11 11 Nada Y aquí tenemos 10 Nada Eh Vamos a Seleccionar a los más potentes Y esta de 13 Es lo que tiene más o menos pensado Eh Si yo creo que si ¿Verdad? Aquí no tengo ¿Qué he hecho? Ah vale 11 Está 11 Vale Pues ya está Eh Seleccionamos este grupo Y Y subimos el nivel De los esbirros Y no veas No veas Cómo están Eh Después vendrá el siguiente combate Pero bueno De momento esta La ponemos para curarse Que eso es importante No quiero derrochar Eh Sí Voy a ponerlo aquí para curar Y ya tenemos estas dos Lo demás están a tope Este no Que esté muy bien Pero es que no hay nada más Eh Que estoy haciendo Así Esta es la curación Y aquí Hay que poner a alguien más Aquí ponemos Mmm Este ya está Este está más lejos Ponemos a esta Va Yo creo que ya Estaría Yo creo que ya estaría Hecho Sí Aquí están curándose Vale Perfecto Y tenemos 54 Lo que significa De que No podemos hacer mucho más Yo creo que Vamos a reservarlo Para Para subir aquí otro Sí Para este va 75 Sí Vamos a reservarlo El siguiente será ese Esa mejora Eh Vale Vamos a mejorar Todos los Eh Aquí nada Y aquí todavía no está al máximo Nada Este sí que está al máximo Entonces Eh Le metemos Como no tiene ni armadura Ni tiene nada Le metemos daño Y esto ya está Aquí Faltaría Este máximo Todavía Lo dejamos Reservamos Y aquí Dos Están todos al máximo No podemos hacer mucho más Eh Y ahí tenemos un cerebro De 12 Ok Eso significa Que vamos a Hacer Otro El jinete pálido Vamos a hacer el jinete pálido Que no lo conozco A ver que habilidades tiene Ataque físico No está nada mal Ataque mágico A todos Vale Maldición O sea Ataque mágico Y maldición A la vez Vale Es mental La maldición Apoyo El mira Toda la fortaleza Del enemigo Vale Fortaleza Iratus Obtiene un Más 12 A la metamagia Vale Y este que es Wow Ataque físico Caso daño Físico En función del porcentaje Del vigor Cordura Tal y pascual Es un 800 Que es esto Madre mía 160 Por si lo pillo Si Eh Vamos a rellenar Muy bien Y le ponemos el cerebro De 12 Evidentemente Y ah En que posición va este Eh Sería Vale Primero Segundo O este Atrás Segundo Parece que Segundo Es el más Óptimo Vale Pues Lo he creado No, todavía no ¿Verdad? Vamos a crearlo Creado está Y vamos a A ponerle Su cerebro De 12 Que no le irá Nada mal Cerebro De 12 Y ahora Tiene Vamos a Primero Eh Leer Si se Si le ponemos Eh Prevalece Siempre Le ponemos esto Está al máximo ya Y Y lo siguiente será Ir poniendo el escudo Vale Habilidades Aquí Fortaleza Y además Iratus Obtiene 10 puntos de mana Este me interesa Ok Pues ya lo tenemos Eh Quedan 2 puntos por ahí Creo que serán para armadura Y Una carabela Si Venga va Y ya Ya estamos a 95 Ahora sí Ahora ya estamos un poquito más preparados Eh Vale Pues tenemos El equipo conformado Lo tenemos todo Ah Tenemos el pollo este Que no sé cómo va Que yo creo que debería ir utilizándolo Eh Vale ¿Qué hacemos aquí? A ver ¿A cuánto? ¿A cómo estamos de lejos? A ver A ver este Eh Estos son duros también Eh Yo que sé No sé si empezar ya a usar a A esta peña Pero es que Es que me encanta la necrófaga Es que es el problema Que Que tampoco Es que tampoco sepa que Para que me he pillado tanta peña de esta Pero bueno Eh Quizá Quizá Bueno estoy montando dos equipos básicamente Que sería lo suyo Y con sus reservas respectivos Es que más de dos equipos no No tiene sentido Eh Vamos a pillarlo Va Se acabó Vamos a pillarlo Esto lo dejamos así Los otros están ahí descansando Vamos a ver cómo va el jinete este Vamos a Vamos a Vamos a Y después Y después probamos al Al gordito Venga A ver que no me salga mal La jugada A ver el jinete este Hola Bueno ya viene protegido y todo Ok Ahora tenemos un montón de Esto no tiene Ah Esto tiene protección en todos De magia De momento lo dejamos Entonces Vamos a ir quitando armadura A este Ya lo primero Vale ya no tiene armadura Ok A ver el pollo este Yo que sé que no sé cómo se Este tiene que estar atrás Este es ataque mental Que de momento no parece que tenga mucho Y este tampoco sirve de mucho Pues vaya Fortalezas tienen o no Vale No tiene fortalezas Mental Pues vamos a usarlo ¿Verdad? Porque es que otra cosa no veo Hasta que no quitemos los escudos No podemos hacer mucho más ¿Verdad? Por cierto No tenemos la necrófaga Y no puede quitar los O tiene más 12 Pero aquí no Porque tenemos de sobra Pues vamos a hacer ataque mental ¿Verdad? Y esto que es a todos Vale pues a todos Vale Pues ha hecho un poco de ataque mental Aquí fortalecemos Evidentemente Y ahora A ver este que hace También fortalece Vale No pasa nada Está todo controlado Bueno pues Se están cebando con el nuevo Se están cebando con el nuevo De momento Esto es magia Vale Este ya no Faltaría quitarle este Eh ¿Cuál era el potente? Este ¿Verdad? Y este que atacaba Y algunos Vale pues atacamos a este Tú Este no tiene Madre mía Eso mola Eso mola Vamos a proteger a este Pues no vea lo que le ha quitado Así ¿Verdad? Este pega tres veces Este no lo tenemos que cargar No lo tenemos que cargar A este Vamos a quitarle la magia Vamos a quitarle uno Para que el siguiente hechizo Sea eso Y tanto Uff Este es peligroso De narices Vamos a quitarle toda la Se lo tenía que haber quitado Otro Ahora que pienso No he hecho la mejor jugada Eh No he hecho la mejor jugada Pero bueno Tiene Vale Y obtiene maná Vale Pues entonces vamos a atacar a este Pues pega bastante bien Mira Me recupero a maná Y Y A ti mismo no te puedes poner Qué lástima Espero que no vuelva a atacar ahora mismo Espero que este no vuelva a atacar ahora mismo A ver Vamos a ir acabando con este ya Sí Uno menos Es interesante que haya uno menos Miércoles Menos mal Este iba cargado No Madre mía Este como pega Vamos a tener que cargárnoslo ya Era este ¿Verdad? Eh Es magia No tiene nada Eh Vamos a darle bien duro Vale Pues no lo ha dado tan duro Pensaba que le iba a dar más duro Eh ¿Qué hacemos? Bueno Primero Vamos a Aullar Ya hemos aullado Y ahora vamos a ir quitándole A este no llega Miércoles Vale Y ahora tenemos un problema Houston Menos mal Y lo siguiente es Eh Este no me gusta nada Vamos a ir dándole Este es tontería Vamos a aprovechar Esto Ok Ay Ay Fortaleza Metamagia Y todas esas cosas 10 puntos de metamagia Eh Podríamos No Esto no sirve para nada Es que esto Esto no hace casi nada Vamos a Vamos a darle Sí Bueno Espero Espero que no Eh Que no se vaya contra esta Vamos a proteger a este No Menos mal Vale Le ha puesto armadura Me da igual Eh Vamos a por ti Vamos a por ti Y a ver si ahora le metes más Oh La ha metido armadura Bueno Muy poca Que lástima Que lástima Ha ido por poco Eh Quita la armadura Quita la armadura Vale Y Y ahora Ahora le metes Le metes bien Vale La ha metido bien Este relájate Vale Menos mal Queda ataque mágico Y ahora Y ahora Y ahora Ahora que Este no hace nada Este No hay ningún ataque mágico Aquí Ah Combustión Ah vale Pues vamos a Combustionar a este No No lo ha Combustionado Miércoles ¿Por qué no lo ha Combustionado? ¿Cuánto? 15 a 20 Anda A lo mejor se lo carga Oh Hay unas pocas posibilidades De que se lo cargue Sí Pues no son tan pocas Entonces vamos a atacar a este Y vamos a A rezar Porque No No me das Que se ha quedado a 4 Vale 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 Vamos bien Vamos bien Vamos a proteger ¿A quién? ¿A quién protegemos? O nos cargamos a este Vamos a cargarnos a este Sí Todos tenemos uno Vamos a cargarnos a este Uno menos Sí Y este A ver si No me digas No me digas Que se ha quedado A 3 No me digas Que se ha quedado a 3 Pues a 10 Muy buena Pesado Se acabó Bueno Pues nada Tú vamos Eh Yo estaba dándole aquí Así Vale Vamos a ir quitándole escudos A este No tiene armadura Le vamos a ir quitando escudos Uno Dos Y Tres Cuatro Ahí está No Relájate Eh Vale Pues vamos a empezar Empezar Y Y esto No lo hemos usado nunca 65 Vale Vaya hombre Bueno Pues Pues mete bastante Eh no Magia no Eh Vamos a darle Ataque normal Ola Vaya crítico Que le ha pegado Entonces Aprovechamos La coyuntura Y Le recuperamos vida Y Y Y ya se acabaría La cosa Y ya está Uff Ha sido Un combate Bastante Estratégico Y complejo No me ha acabado De gustar A ver De ridir Frascos Vale Garantiza la aparición De una reliquia Permanente Ah si Esto también Ah si es la misma O que era eso Ok Eh Tenemos 18 Vale ya tenemos Eh Vamos primero Antes de nada Eh Esto interesa A poner un Fantasma sanguino Vale Y aquí ya habrán Tres Entonces ponemos Este Ah bueno Y va de sobra Este también lo ponemos Aquí Para que recupere Y este lo ponemos Aquí Este lo ponemos Aquí Y Volvemos a ¿Qué hacemos? Volvemos a poner esto No Este no No tiene sentido Aquí Lo ponemos por aquí Y no ninguno más Así Porque quiere recuperar vida No Y yo Y yo ¿Para qué he puesto otro más? Bueno Da igual Eh Aquí Están Subiendo De experiencia Todos estos Vale Perfecto Aquí están Bastante Bastante Fuertes Y ya poco más Puedo hacer Y esta no tengo Y de bueno Tampoco tengo de estos Vale Eh Siguiente Me quedan 11 Almas de excavadores Y Vamos a ir subiendo esto A ver que se puede subir por aquí Está al máximo Y subimos ataque ¿Verdad? Sí Vamos a subir ataque Ya tenemos más ataque Este Está a tope Armadura Subimos armadura ¿Verdad? Ah no 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 Verdad Que tenemos que subir esto Nada Este nada No he dicho nada Eh No tenemos más cerebros Bueno Tenemos bastantes partes Tiene Pinta bien Y esto no me gusta nada Esto es una tontería Eh Siguiente combate ¿O qué hacemos aquí? Ah no Eh Aquí tenemos Alma de excavadores Osequio Sacrificios No Prefiero alma de excavadores Me gustan Cogemos aquí Sí Siempre va bien 35 Pues no está nada mal 46 Siguiente combate Que sería este De veteranos UAU Vale Combate de veteranos Eh Hacemos este combate De veteranos Y Lo dejamos Eh Vamos a revisar Yo creo que Equipo de gala Está claro Eh A ver que tenemos aquí Voy a hacer último Vistazo Si aquí están los Los malillos Si aquí están todos los malillos Está el equipo de gala Está el equipo de gala No sé si pone Arginete pálido Por aquí Es que Es que está Bueno vamos a dejar Arginete pálido De momento aquí Que tampoco me ha gustado Tanto Ok Ah este era interesante Este por cual estaba Por el hechizo este Es que tampoco lo uso Este ahora que pienso Este no Al final no lo uso Estoy usando este más Que este me gusta más Este duplicaba Vamos a meter este va Y aquí abajo poner Eh Otra reliquia Por ejemplo Cordura Pierden No este par jefe Eh Un menos 20 Precision hasta final De combate Este voy a dejar Esto lo dejo Par jefe Eh Si voy a Voy a usar este va Voy a usar este El de la cordura Bueno combate Se viene Combate Contra veteranos Esto va a ser Eh Espérate Tenía Tenía la garra De No tiene la garra No tengo la garra Contra el 25% De veterano No Y el otro ¿No lo hago? Ah la tengo aquí Y no la puedo quitar No me digas Está aquí Y este también es bueno Oh Que Tiene que haber puesto un cerebro Aquí A este Vamos a salir No me ha vuelto A ser una garra De esta Ah Que pena Bueno No damos más vueltas Vamos a por los veteranos A por ello que son 45 Tiene que haber recuperado maná Eh Vale ¿Qué tenemos aquí? A ver Vamos a analizar la situación Eh Uf Uf A ver Este tiene 12 Antes de nada Vamos a quitarle armadura A este Y nos vamos a cargar este Mágicamente Sí Armadura afuera Vale Este está en alerta Mmm Vale Ya le hemos quitado la Armadura Entonces ya Podemos hacerle Daño Vaya Pensaba que iba a hacer más Y Y otro Un daño adicional Vale Eh Y este le va a quitar ahora Sí Le va a quitar ahora Todo el bloqueo Vale Ha ido bien Viste que le hace Fortaleza Eh Relájate Con la peste A vino que llevas Y le metemos ahí Escudo Esto hay que hacerlo Muy bien Esto es ataque Mágico No Eh Fortaleza 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 Y este Este Y este Que le ha hecho He hecho fortaleza Está haciendo de todo Eh Eh Menos mal Que tiene Que tiene un escudo Ahí Menos mal Que tiene otro escudo Vale Bueno No paran de pegar Eh Este Hay que acabar con él Ya Hay que acabar Lo más rápidamente Posible Eh Yo creo que esto No lo cargamos ya Eh Y así ya Sí Yo creo que Vamos a cargárnoslo ya Sí No Pues no No lo hemos cargado Y ha habido Y ha habido otro ataque Ahí Eh Vale El siguiente será esto Y se lo podrá comer Vale Entonces Vamos a atacar a otro A otro que sería Esta no tiene protección Vale Pues atacamos aquí atrás Toma ahí No Madre mía Cómo se Bueno Me da igual Porque como venga Eh Ya puedes poner Todo lo que quieras Que esta Se lo va a comer Sí O sí O sea Ya está Una menos Y esta va a morir Esta va a morir También Y esta va a morir También se lo va a comer La necrófaga ¿Verdad? Uy Que no hay suficiente ira Entonces Eh Vamos a poner escudos Estamos bien de escudos Vamos a Vamos a Poner de sobra este Este está siempre alante Ah Ha muerto sola Bueno Vaya Me lo quería comer Entonces 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 Eh Vamos a dar Vamos a hacer ataque mágico Para Si a este va Para ir quitando escudos Y ahora Eh Eh Y ahora va A ver Ninguno tiene No Eh Armadura Vale Ahora ¿Qué haces con las fortalezas? Pero ¿Por qué se pegan entre ellos? Estos 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 son veteranos ¿O qué son? Eh Vale Pues Para adelante Y Ale Ale pupa Todos Estos van curando Entre ellos Eh De momento no tenemos maná Madre mía Es que ese hechizo Quita maná Pero es que es una pasada Eh Vamos a ir poniendo Oye Si no nos atacan Vamos a ir poniendo escudos Otra cosa No De momento maná No voy a gastar Y vamos a ir pegando Vale No ha ido nada mal Más fortaleza Me da igual Porque estás Estás listo Bueno No vas a hacer nada Chaval Eh Vamos a darle Si si Tu puedes hacer Toda la fortaleza Que quieras No no Este no te lo puedes comer Y si le pego un hechizo Y después me lo como A ver A ver si llegara 25 Pues si Puede ser que llegara Y tanto que va a llegar Madre mía No ¿Qué haces? Porque me quiero comer Ahora Ahora sí Eh Pues ponemos A esta también Porque ya Ya Es la que tiene menos escudos Y le quitamos el último Escudo a este Ah ya ha fallado Vaya hombre Pues nada Se lo quita a este ¿Cómo bloqueo? ¿Qué ha pasado? Eh Bueno Pues dale Dale ¿Qué pasa? ¿Tanto fallo? ¿Por qué hay tanto fallo aquí? Bueno Tú no vas a fallar ¿También? ¿Qué es esto? Ay Menos mal Han fallado Tres fallos seguidos ¿Y eso? ¿Tanto fallo aquí? Pues están muertos ya Sí, sí Ya puedes soplar lo que quieras Ya puedes soplar lo que quieras Que están más muertos Madre mía Pero qué potencia Pero qué potencia Eh No No falta mucho Para la micrófaga Para que se lo coma Eh Yo qué sé Acabamos Bueno Pongo un No Este no se puede A este Y ahora ya acaba Con este Y se acabó Ahora bien Falla el primero Madre mía Qué potencia encima se ríe, doce doce ¿qué hago? se lo pongo un punto de talento, vale mil qué barbaridad, claro, eran veteranos ¿y esto qué es? madre mía, esto me lo tengo que mirar después pues estoy por por pillar este y como tiene la garra contra los veteranos estoy por pillar este y meterle los doce y así, porque este no creo que también tiene doce este ¿qué dices? este tiene la garra de verano también no, este no madre mía pues no sé qué hacer, bueno da igual me lo voy a pensar voy a analizar así más o menos qué puedo hacer, sería excesivo tener tres hombres lobos aquí yo qué sé hombre, no está mal, por eso el hombre lobo va muy bien para los siguientes ataques para los jefes y todo eso pues no estaría de más me lo pienso a ver que llevamos ya pues unos 40 minutos pues nada gente espero que os haya gustado el vídeo mira como estamos de potente estamos bastante ah mira y aquí puedo subir de nivel otra vez a los a los monstruos estos y aquí otra vez y y aquí otra vez y ya estaríamos allí pues sí yo creo que la cosa pinta bastante bien pues nada gente como digo siempre muchas gracias por ver el vídeo supongo que espero que que haya os haya divertido y como digo siempre cuidaros y por las sombras ser felices amaros besaros sobre todo abrazaros abrazar es la mejor terapia que conozco y nos vemos en el próximo vídeo chao chao